¿Estás buscando actividades para hacer en familia estos días de Navidad? Hoy te propongo unos inventos muy sencillos y muy divertidos con temática navideña, con materiales fáciles de encontrar. Todos ellos llevan un LED y diferente nivel de dificultad para poderlos hacer desde todas las edades. Quédate que te enseño cómo. Hola a todos, yo soy Patricia, el 50% de Valpad, un canal donde encontrarás divertidos proyectos sobre tecnología para inspirarte y para que te pique el gusanillo de este maravilloso mundo. ¿Te unes a nosotras? Si te gusta la tecnología, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y ahora vamos a empezar con los inventos navideños. En todos los inventos voy a utilizar un LED como este, con dos patitas. Un diodo LED es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se le aplica una tensión. Un diodo solamente deja pasar la corriente en un sentido, por eso tenemos que conectar la pila de la forma correcta. La pata más larga es la positiva, el ánodo, y es la que se conecta al polo positivo de la pila. Y la pata más corta es la negativa, cátodo, y se conecta al polo negativo. Para conectar los cables a cada una de las patas de nuestro LED, podemos soldarlos o enrollarlos y después sujetarlos con cinta adhesiva. Empezamos con un árbol de Navidad con su propia estrella iluminada. Es muy fácil pero muy resultón, y lo puedes hacer con niños y niñas desde los 4 o 5 años. Los materiales que se necesitan son goma eva de colores, un LED, una pila de botón de 3 voltios, dos cables, cinta de doble cara y cinta adhesiva, un imán, aunque esto es opcional, depende de donde lo queráis colocar, lápiz, tijeras, silicona fría y pegamento de barra. Dibuja en goma eva verde tres triángulos de distintos tamaños y recortalos. En goma eva amarilla una estrella y en marrón el tronco. Se pega la composición del árbol con silicona fría o con pistola de silicona caliente. Y ahora tu peque tendrá que recortar la decoración que quiera para su árbol, bastoncitos de caramelo, espumillón, bolas, regalos y pegarlo todo con pegamento de barra. Imaginación al poder. Y ahora vamos a colocar el LED en la estrella. Yo he colocado aquí un imán para poner el árbol en la nevera, pero puedes omitir este paso. Con cuidado, se pincha el LED en la estrella, se doblan las patitas y se enrolla el cable. Comprueba la posición de la pila antes de fijarla y que quede la parte positiva en la pata adecuada del LED. Con cinta de doble cara sujeta un cable y ya tenemos el circuito. Puedes encender el LED sujetando el otro cable con cinta. ¡Mira qué chulo! Es un Papá Noel descolgándose por una chimenea y aquí unos calcetines de decoración que están hechos con lápiz 3D, pero si no tienes puedes hacerlo con goma eva, fieltro, cartulina, con lo que se te ocurra. Incluso cambiar la decoración. Es un invento muy sencillo y muy entretenido para poder hacer con peques de 6 a 8 años. Aquí en la hoguera es donde vamos a poner la iluminación. ¡Vamos allá! Necesitas cartón, goma eva y materiales de decoración, un LED, una pila de botón de 3 voltios, dos cables, cinta de doble cara, lápiz, rotuladores, tijeras y silicona. Recorta unos rectángulos de cartón, dos de dimensiones 16 x 11 cm y para la base, uno de 17 x 3,5 cm. El rectángulo superior lo recortamos simulando una U y así entre los dos cartones puedes sujetar tu personaje de Papá Noel hecho con goma eva. Colocamos unos calcetines y con goma eva amarilla y naranja hacemos las llamas de un fuego. Con unos churritos para el tronco y ya está. Ahora a poner la luz de la llama siguiendo los mismos pasos que en el invento anterior. ¡Vamos! 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 Vamos a darle otra vida a los vasos desechables y convertirlos en divertidos personajes de navidad Aquí tengo a Papá Noel y a Melchor Los materiales que vamos a utilizar son sencillos Un vaso desechable, goma eva de colores, un led, dos cables, un clip, una pila de botón de 3 voltios Cinta de doble cara, cinta adhesiva, pegamento de barra y silicona caliente o fría Te recomiendo que hagas los diseños primero en papel, al menos de lo más grande, el cuerpo, la cara, el gorro o la corona y la barba Y los compruebes con el vaso, así si te equivocas puedes rectificar mejor Luego calcas y recortas en la goma eva de los colores que prefieras y pegas cada parte con pistola termofusible Así ha quedado el Papá Noel, con unos trocitos de lana puedes hacerle unas piernas y unas botitas Me encanta Ahora vamos con el circuito Yo he cogido un led de los que he soldado, el verde, pero ya sabes que si no quieres soldarlo puedes enrollarlo como hemos hecho antes Se lo pongo aquí, en un diamante Hago dos agujeritos y lo paso con cuidado Compruebo la polaridad para colocar bien la pila En este caso el cable azul está al positivo Con cinta de doble cara fijamos el cable y la pila al vaso Lo importante es que la parte negativa sea la que queda escondida Y en el otro cable enrollamos el clip Y ya está listo Espero que te hayan gustado estos inventos y que aproveches estos días en familia para hacer alguno de ellos Yo quiero aprovechar este vídeo para desearte una feliz navidad y un buen comienzo de año Si te gusta lo que compartimos ya sabes dale a me gusta, suscríbete al canal Y nos vemos el año que viene con más tecnología ¡Adiós!